Yo soy Tu amiga Jennifer Huarcaia Jennifer Y ella es Cristiana Me dices Y tu perteneces También a Ella me ha ayudado Mucho A pesar de todas Las humillaciones Que ha recibido En este mundo Pero Es un poco de miedo Porque yo soy compositor Y es la primera vez Que estoy en el escenario De tantos problemas Que he tenido Bueno nosotros Te vamos a brindar Un fuerte aplauso Y toda la energía positiva Mi querido Dennis Gracias por estar aquí Vale esa valentía Vale esa valentía Por supuesto Y siempre hay Angelitos en el camino Que de repente En algún momento De oscuridad Nos hacen ver la luz Al final Así que ánimo Ya estás aquí En el escenario De Yo soy Y tienes que dar Todo lo mejor De tu Uy te dio calor Que tal valentía Va a ser un strip Aquí mi querido Dennis No 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 Nada de eso Por favor Mira por la gorrita Lo voy a hacer Lo voy a hacer Regala esa casaca Por la gorrita Me parece que tu Vas a invitar a un reguetonero Así es Exactamente Por el aretito también Claro Por primera vez Antes que mi mamá me pede Todo de la primera vez Acá Lo justo Gracias ¿Y desde cuándo te gusta Este artista El artista que vas a representar Hoy? No yo siempre Soy su fanático Siempre me ha gustado Escuchar su música Siempre te gusta El reguetón No más Reguetón Me gusta componer letras Como le dije Muy bien ¿Y desde cuándo compones? Desde los 8 años Uy desde muy chiquito Pero otra cosa que no he cantado Siempre he dado mis letras A los demás O sea es la primera vez Que vas a cantar Así es Frente a millones de gente ¿Y hay algunos que tienen tu letra? Por ejemplo De repente Daddy Yankee Tengo una letra Que Que Tengo una letra Que quiero ser rapero internacional Pero lo tengo guardado Y sé que Y ese tema Es dedicado para todos los padres Ah ¿Y nos puedes cantar Un pedacito de esa composición? Un poquito no más Claro Oh sí Sí Mire Mire Llegó Rapper ¿Qué es lo que pasa en este mundo? Tanta violencia ¿Hasta cuánto va a parar? Te matas por casaca Te matas por dinero ¿Hasta cuánto va a parar la violencia? Si le agradeces a tu padre ¿Acaso? Dios me bendijo Me dijo miles cosas Yo siempre le doy la gracia Por estar de frente acá Con la frente en alta Ya perdí un poco de miedo Gracias a los jurados Gracias al público Yo sigo improvisando Sigo con la frente en alta Sigo una vergüenza Mira cómo rapeo Mira cómo lo hago Mira cómo lo tengo Y así dedicado para toda esta gente ¡Qué lindo! Improvisó Improvisó Muy bien Denis Ahí ya perdiste un poquito de nervios Ya veo una sonrisa en tu carita Sí, gracias por hacerme perder el miedo ahorita Muy bien A toda la rima con yo soy Pues también algo No, pero para empezar Está muy bien Denis Cuéntanos Denis ¿A quién te pareces? A Daddy Yankee Sí, qué tal, sí, qué tal Ya tú sabes Barrio Fino Quiero escuchar a esa gente el grito El Barrio Fino Muy bien Denis Tengo que decirte que físicamente Por ahí como que así Que te ve y diga Ah, ahí está Daddy Yankee No es, ¿eh? Alguien en la calle te ha confundido Y te ha dicho Mira, ahí está Daddy Yankee Caminando por la calle No, ya, ya, pero sí Por ahí lo quiero hacer rapear Para demostrar a la gente Que se volvieron de mí Es lo que me humillaron Bueno Pero ya no pienses Esas cosas feas Ya, ya no pienses No, sí, yo no he venido A ganar ni a perder Si no he venido A mostrar a la gente Otro que siempre se rinde Siempre está dentro de su casa Y yo estoy acá para cantar Bueno Denis Es momento entonces De escucharte Dinos con fuerza Yo soy Daddy Yankee Ya tú sabes Y yo creo que todo este jurado Comience conmigo Primera fila Tres Dos Uno Súmale mabo Pa' que mi gata Prenda los motores Súmale mabo Pa' que mi gata Prenda los motores Súmale mabo Pa' que mi gata Prenda los motores Que se prepare Que lo que viene Pa' que le dé Vamos, duro Así Vamos Ella le gusta la gasolina Este es el rally No escucha la gasolina Vamos, vamos No escucha la gasolina Como le encanta la gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde Ni un parte de Marquesina Sancicala Hasta para la sequina Denis Como tú dijiste No venió a ganar Ni a perder Has ganado actitud Nosotros esperamos No haber perdido Televidente Pero muchísimas gracias Muchísimas gracias Por venir Ha tenido la valentía Te damos un fuerte aplauso No, sí, gracias Gracias a público Gracias Gracias Denis Muchas gracias Denis Nos vamos Son cortes Abremos